Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Vamos a presentarte una primera pregunta, relación de tiempo. Si te acuerdas, ¿no? Claro, en todo momento trabajas esta parte, pues ayer, mañana, pasado mañana, anteayer, es a diario que se trabaja. Pero recuérdate que todo esto va en función a una regleta. Hoy representa el cero, mañana más uno, pasado mañana más dos, y así, ¿ya? Entonces lo único que voy a hacer aquí, querido amigo, es insertar un tablerito para empezar a trabajarla, ¿ya? Aquí la voy a poner mi tablerito y ayúdame, por favor, ¿ya? Entonces fíjate cómo voy a seccionar por aquí un ratito. Muchísimas gracias. Vea, ¿qué cosa me hice? Me hice por aquí el texto. Siendo, ya, siendo, igual, igual. El mañana, busco la regleta. Mañana, ¿por qué está representado? Más uno. De anteayer, menos dos. De ayer, menos uno. De hace tres días, hace tres días, menos tres. Del mañana, más uno. De hoy, pues no pongo nada, hoy es cero. Del pasado mañana, más dos. Domingo, siendo domingo, entonces eso va a ser igual a domingo, querido amigo, ¿ya? Eso es igual a domingo. Entonces aquí ya pues hago algunas operaciones aritméticas de manera rápida, ¿ya? Fíjate aquí, observa, observa. A ver cómo puedo trabajar. Mira, si nosotros toda esta partecita le operamos, sería menos tres más tres, ¿cuánto es? Cero, desaparece. El, aquí también, el más uno con el menos uno también se va. ¿Qué te queda en consecuencia, querido amigo? Simple. Lo que te va a quedar es menos dos. Menos dos igual domingo, ¿ya? Acuérdate, por favor. Entonces quedaría aquí menos dos igual domingo. ¿Pero qué más tengo? Aquel menos dos lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar cero. Cero igual a domingo más dos días. Acuérdate. Acuérdate que el menos va a pasar con más. Pero, ¿quién es el cero hoy? Perfecto. ¿Qué digo? Hoy es domingo más dos días. A domingo aumentale dos días. ¿A qué día vamos a llegar? Martes. Perfecto. ¿Y para qué me tiene que ayudar ese martes? Definitivamente para encontrar ya la otra parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el datito? El dato dice, ¿qué día será? Ajá. Para eso ya me ayuda. Acuérdate. Mañana, ayer, hace tres días. Mañana, pasado mañana. Listo. Ya es una trabalengua para ti, pues. No me ha dado problema. ¿Qué día será? ¿Qué voy a poner? Martes. Para eso hemos encontrado. Martes. Empiezo. Mañana. ¿Ya? Mañana es más uno. Ayer, menos uno. De hace tres días, menos tres. Del mañana, más uno. De pasado mañana, más dos. Listo, queridos amigos. ¿Qué da? ¿Qué día será? Pero podemos simplificar algunas cosas. Conclusión. Mi amigo, aquí más uno menos uno se va. Si tú vas a sumar en esta parte, ¿cuánto sale? Más tres. Y con este menos tres, chao. Se va. Ah. Todo se va, excepto martes. Entonces, prácticamente aquí queda martes. Y listo, amigos. Entonces, quedaría resuelto mi problema y se lo voy a pasar por aquí para poder ampliarle. Ahí está. Eso es lo que quedaría. Ya. Entonces, la respuesta sería, queridos amigos, por lo tanto, el día pedido es martes. Ok. Listo. Pregunta dos. Pregunta conocidísima. ¿Ya? Dice, voy a poner los números de uno al nueve en el diagrama que tengo y luego encontrar cuánto vale X. ¿Ya? Observe, por favor. Voy a insertar un tablero rápidamente para que me ayude. ¿Sabe qué va a pasar, querido amigo, estimado amigo mío? Rápido. Velocidad. Velocidad, por favor. En toda esta parte vas a colocar los números de uno al nueve. ¿Ya? Entonces, aquí sería, ¿cuánto van a sumar? Quince. ¿Cuánto suma? Quince. ¿Cuánto suma? Quince. ¿Cuánto suma? Quince. ¿Cuánto suma? Quince. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces se repite el número del centro? ¿Cuántas veces se repite? Cuatro veces, pero uno está considerado. Entonces, la diferencia, cuatro menos uno, tres. Eso es lo que voy a colocar aquí. Entonces, voy a poner, tres X es igual, lo repetido. Acuérdate, por favor, tres X. ¿Ya? Entonces, ahí, ese tres X, ¿cómo encuentro? ¿Cuánto es que suma cada uno? Quince, 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 quince. Quince por, ya, quince por cuatro. ¿Y cuánto es quince por cuatro? Sesenta. Y a esto le voy a restar, ¿sabes qué cosa? Se supone que aquí están los números de uno al nueve, en cualquier parte, mi amigo. Entonces, sería uno más dos más tres. Así, sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta el nueve. Y ahí ya quedaría el resultado. Vamos, quedaría tres X que va a ser igual. Quince por cuatro. Cuatro. Ayúdame. Quince por cuatro, sesenta. Menos, ya, menos. Ahora, ¿tú sabes sumar, pues? Sumar de uno hasta el nueve. Es el último número por el que le sigue entre dos. ¿Quién es el último? Nueve. Nueve por diez, noventa. Entre dos, cuarenta y cinco. Entonces, aquí va cuarenta y cinco. Sesenta menos cuarenta y cinco, ¿cuánto es? Quince. Todo número que multiplica, en este caso la variable, vas a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? Quince entre tres. En consecuencia, perdón, en consecuencia, esto va a ser igual a cinco. ¿Listo, muchachos? Así quedaría el valor que yo quiero averiguar. Ajá. Entonces, por lo tanto, el valor de la variable X va a ser igual a cinco. Pregunta tres. Relación de parentesco. ¿Ya? Vamos a leerla. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único vástago de mi madre? ¿Ya? Entonces, voy a presentarte ya un diagrama para poder analizar. Aquí va. Cuando dice, el único vástago de mi madre se refiere a mí mismo. Yo. Yo soy el único vástago de mi madre. Además, soy el único. Entonces, a mi madre la voy a llamar, ¿no? La voy a poner por nombre Ana. ¿Y qué dice? Ya estoy por aquí. Entonces, el único vástago sería yo. Mi madre sería Ana. Dice, la esposa del único vástago. O sea, mi esposa. ¿Ya? Entonces, te presento a mi esposa, Sofía. ¿Ya? Yo me casé con Sofía. Y luego dice, la hija de la esposa del único vástago. Entonces, te voy a presentar a la hija de mi esposa. ¿Quién es? María. Y la pregunta que me hace es, ¿qué parentesco tiene conmigo esa señorita María? ¿Qué digo? Bueno, si todavía no deslindas, hagamos así. ¿Ya? Hagamos esta de aquí. Entonces, aquí está. ¿Quién es mi madre? Profesor. Mi madre tiene por nombre Ana. Y cuando dice único vástago, ¿a quién se refiere? Yo mismo. Yo. ¿Ya? Y cuando dice la esposa del único vástago, ¿a quién se refiere? A Sofía. A Sofi. ¿Y quién es la hija de Sofía? Ajá. La hija de Sofía es ¿quién? María. Pero si Sofía es mi esposa, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y María para mí qué parentesco tiene? Claro, por supuesto, es mi hija. ¿Ya? Y por eso que aquí le voy a poner la respuesta. Por lo tanto, María es mi hija. Perfecto, chicos. Vamos terminando este bloque. Pregunta 4. ¿Cuántos árboles se podrán plantar como mínimo en 12 filas? Si se plantan 5 árboles en cada fila. ¿Ya? 5 por fila. Te presento ya el solucionario. Rapidito. Ahí va. Ahora vamos a contar dónde están esas 12 filas. ¿Ya? Perfecto. Entonces va. Primera fila, segunda, tercera, cuarta, quinta fila. Cambio de color de lápiz. Por aquí, esta sería la número 6. Por aquí sería la 7, la octava, la novena y la décima. Como ves, cada uno tiene 5, 5, 5, 5. Cambio del lápiz y aquí habría uno más. Esta diagonal que tiene 5 y por aquí que tiene 5. ¿Cuántos son? 12 filas. Sí, señores. Queda resuelto la pregunta número 4. Entonces, muchas gracias por todo esto.